Perico Pérez, llega Ramírez, por adentro Garnero, Daniel Garnero, primero no puede Barrios, Garnero la pelota que rebota en Corvalán y el gol de Independiente. Ramírez, amaga Garnero, sigue de largo Barrios, la pelota que rebota en el número 6, Corvalán, sorprendiendo a Gutiérrez, el muy buen arquero que tiene Huracán. Ahora Andrade, abre las piernas Barijó, Víctor Hugo Delgado, a Barijó, la pared, un golazo para este festejo, el empate, allí llega Huguito Morales, Barijó que hacía su presentación en Primera División y el 1 a 1. En el final, 1 a 1, Huracán Independiente, Víctor Hugo Delgado y Garnero.